Bueno, hoy día estamos en nuestra cuarta charla de un ciclo de cinco charlas y creía que esta fue una de las primeras charlas que nosotros conversamos cuando empezó a nacer esta idea, una idea que nace en la discusión con algunos estudiantes de la carrera, de cuarto año principalmente, que se enfrentan a esta situación de no saber en qué puede trabajar alguien que estudió nuestra carrera o una carrera similar. Nosotros que nos exponemos acá ahora, los tres estudiamos carreras de turismo y tenemos una historia similar. Esto no es algo que le pase a la gente del Duboc o la gente del Austral o la gente del Andrés Bello. Todos nos enfrentamos con esta inquietud de en qué puedo trabajar, a pesar de que uno puede tener una idea inicial, quiero tener una empresa o quiero trabajar en una fundación. Esto siempre se va adaptando y se van abriendo opciones y las opciones se dan en cuanto uno tiene conocimientos. Y esa fue la principal motivación de crear una instancia donde expositores de distintas áreas vinculadas con el turismo puedan contarnos sus experiencias, dónde está el campo laboral en esa área y lo principal, la principal pregunta que nosotros planteamos cuando invitamos a estudiantes es cómo llegas de ser un titulado o titulada a ser un profesional en esta área. ¿Cuál es el camino a recorrer? ¿Cómo lo hago yo también? Esa es la intención de estas presentaciones y esa es la idea y esto lo discutimos hace mucho tiempo con Gabriel, lo voy a presentar mientras se va sumando la gente. Hace harto tiempo ya que lo conversamos y a partir de esa conversación también aparece esta posibilidad de empezar a unir esto en un ciclo. En un ciclo de que un día cerramos en cinco charlas, por supuesto que hay más. Y mientras íbamos haciendo decimos oye pero falta esto. Sabemos que si es que hacemos un ciclo con quince charlas va a llegar poca gente. Entonces vamos a experimentar con estas cinco, según cómo nos vaya con estas cinco. vamos a ver si es que abrimos o no las otras posibilidades. ¿Qué nos acompaña hoy día? Voy a estar yo haciendo una moderación bien breve que más que nada va a tener que ver con leer las preguntas, quizás intentar sumar las preguntas y hacerlas a quienes están exponiendo. Son exposiciones no muy largas sino que la idea es que ustedes que están acá, que se conectaron, que les puede interesar este tema, hagan las consultas hoy día y quizás se pueden resolver. Obviamente no están todas las respuestas en ninguna presentación pero quizás hay algunas de ellas que se puedan hacer. Nos acompaña Gabriel y Nostroza. Nosotros con Gabriel nos conocimos porque Gabriel era director regional de Servicio Nacional de Turismo en la región de Aysén. Yo trabajaba en la subsecretaría de turismo y éramos los únicos dos que tomábamos mate. Entonces teníamos algo en común para conversar y a partir de ese tiempo hemos estado intercambiando ideas, participando de distintos grupos. Gabriel, para comentarles, también estudió turismo, como ustedes, y además Gabriel hizo un doctorado en turismo. Una posibilidad para ustedes hoy día mucho más al alcance, quizás hoy día no, por el COVID, pero en este tiempo, más al alcance de la mano de cuando Gabriel o yo egresamos de la universidad. Hoy día existe una multiplicidad de becas y de posibilidades mucho mayor. Y ese es un camino a recorrer. Y hoy día, Gabriel, nosotros nos encontramos frecuentemente porque ambos somos miembros de APROTUR, la Asociación de Profesionales del Turismo, donde los dos conformamos parte y Gabriel dirige la comisión de investigación dentro de APROTUR. Y además Gabriel es miembro de la Sociedad de Investigadores de Turismo de Chile, SOCIETUR, y académico de la Universidad Austral de Chile, en su campo patagüe. Y ahí sí, si se me olvida algo, después de que tú te auto presentas. Y también nos acompaña Melisa. ¿Cómo nos conocemos con Melisa? Melisa es ex alumna de la carrera de ecoturismo, de administración, no de ecoturismo en esa época. Melisa es ex alumna de la carrera y yo era ayudante cuando Melisa era estudiante, vamos hablando del año 2008 o algo así, y nos tocó ir al terreno en varias ocasiones. En una de ellas, donde nos conocimos mejor, fue cuando efectivamente Melisa descubrió donde yo tenía mi comida en el campamento y me robó parte de mi alimentación. Era más joven, pero así empezó nuestra relación y nos encontramos mucho tiempo después, cuando Melisa ya era una profesional con maestría, con experiencia en el extranjero, y que había trabajado en Uruguay y que luego estaba trabajando en CONAF cuando nos reencontramos. Luego seguimos trabajando porque Melisa se fue al transforma turismo, ¿no es cierto? Y finalmente hoy Melisa vuelve a la academia, donde siempre estuvo haciendo clases, pero vuelve como full time académica a su casa, su alma mater, a la Universidad Andrés Bello, y es la secretaria académica de la sede Santiago de la carrera de administración en ecoturismo. Esas son las personas que hoy día van a exponer, ambos con distintas experiencias, ambos ligados a la academia, ambos con experiencia nacional e internacional, los dos socios o miembros, mejor dicho, de Societur, de la Sociedad de Investigadores de Turismo en Chile, y les vienen a contar a ustedes, ¿cierto? Porque nosotros sabemos más o menos este camino, quizás tenemos distintas ideas. A ustedes, que están estudiando, que salieron hace poco, o que se han preguntado alguna vez, bueno, ¿se puede hacer investigación? ¿Existe la investigación en turismo? Porque está la discusión hace mucho tiempo si esto es o no es una ciencia, si se puede o no se puede investigar, hay papers, ¿dónde los encuentro? Y para eso, entonces, yo le voy a pedir a Gabriel que parta con una breve presentación, y quizás esa sea la primera pregunta que Gabriel nos puede contar, súper sencillo, sí, Gabriel, ¿hay o no hay investigación en turismo? Te doy la palabra. Hola, muchas gracias Pablo por la presentación y por la invitación. Un cordial saludo a todos los alumnos desde Coyhaique, me encuentro en la capital de la región de Aysén, en la Patagonia. Bueno, como les comentaba Pablo, yo en la actualidad me desempeño en la Universidad Austral de Chile Campus Patagonia, en donde soy docente y desarrollo proyectos de investigación. Y en relación a la pregunta de Pablo, que es el tema de este conversatorio, es, bueno, ¿hay o no investigación científica en turismo? ¿Cómo nos podemos incorporar en este ámbito de trabajo? Bueno, la primera pregunta, la respuesta es claro que sí, por supuesto que hay investigación científica en turismo, y la segunda que tiene que ver con el cómo, si es que a ustedes les interesa involucrarse en la investigación científica del turismo, por supuesto que hay distintas alternativas y hay un proceso que cada uno de ustedes puede seguir para involucrarse en la investigación científica, y a partir de la experiencia que yo he tenido en estos años yo les puedo comentar un poco cómo ha sido ese camino que me ha permitido incorporarme en un ámbito científico, en un ámbito científico del turismo. Así que, bueno, voy a empezar a compartir unos pantallazos, en realidad, sobre lo que es la investigación científica en turismo, y bueno, lo primero es decirles que si nos queremos incorporar en la investigación científica del turismo, por supuesto que lo primero es desarrollar esta pasión por el estudio, por el conocimiento, el conocimiento en sí es algo hermoso que nos provoca sensaciones de descubrir lo desconocido y de cuestionarnos lo que sucede en nuestro entorno, lo que nos sucede a nosotros mismos y lo que sucede en el entorno, y por lo tanto parte de nuestra pasión por estudiar. Ya eso es lo primero, el primer mensaje que a mí me gustaría transmitirles, que lo importante, si ustedes quieren desarrollar un camino en la ciencia, es tener clarísimo que uno de los fundamentos para poder emprender ese camino es porque nos gusta estudiar, nos gusta conocer, y somos curiosos, tenemos inquietudes, nos hacemos preguntas en relación a lo que observamos en nuestras vidas y en el entorno de nuestras vidas. Quizás en esta charla no les voy a explicar en términos generales o específicos de qué se trata la investigación científica, sino que más bien quiero centrarme en darle algunos mensajes motivadores para que ustedes mismos puedan empezar a profundizar en estos temas. Y bueno, desde esa curiosidad que siempre he tenido por estudiar y por conocer, por aprender, y no solamente por una cuestión instrumental, sino que también porque es algo que te provoca placer, ya, no es solamente por resolver los problemas cotidianos o por tener un trabajo, sino que porque nos hace feliz el conocer, el descubrir lo desconocido, y hacernos preguntas y comenzar a reflexionar sobre lo que observamos. Lo segundo es que en el turismo ustedes deben saber que tenemos todavía un estatus que no se puede categorizar como una disciplina científica del todo, aún, aunque ya hay varios investigadores científicos que asumen y consideran al turismo como una disciplina científica. Nosotros que, como contaba Pablo, que ya hace varios años que estamos trabajando en turismo, porque estudiamos turismo, lo primero que descubrimos es que el turismo es estudiado desde distintas disciplinas científicas. El turismo es estudiado desde la geografía, desde la economía, desde la antropología, desde la sociología, desde la ecología. Distintas ciencias que ya tienen el estatus, el reconocimiento de ser disciplina científica, han observado al turismo como un objeto de estudio. Entonces, el turismo ha sido estudiado desde distintas ciencias. Por lo tanto, y esta es la segunda idea que me gustaría transmitirle, es que el turismo es un campo apasionante porque es un campo muy integral que puede ser abordado desde distintas disciplinas científicas. Entonces, un buen turistólogo o un buen turismólogo, turistóloga o turismóloga, tiene que, de alguna manera, saber de geografía, de economía, de sociología, de antropología, de filosofía. Por lo tanto, quizás la debilidad que todavía tenemos como campo, en términos de ser un campo muy reciente, tiene a su vez la fortaleza de que se nutre con mucha frescura y con mucha pasión desde distintas disciplinas científicas. Y yo creo que eso es un elemento súper importante que hace del turismo un campo sumamente interesante desde el punto de vista científico. Porque hay que abordarlo, hay que estudiarlo de manera integral. Lamentablemente, en Chile y en los países del hemisferio occidental principalmente, siempre el turismo ha sido abordado desde la economía prioritariamente. Y en Chile en particular, siempre hemos estudiado el turismo como un sector económico, como una actividad productiva, que lo es, pero también sabemos que el turismo tiene implicancias ambientales, sociales, culturales, y esos otros ámbitos no han sido del todo abordados en el estudio del turismo en nuestro país. Ha habido una priorización por lo económico y de alguna manera se ha descuidado los estudios socioculturales, los estudios ambientales del turismo, que yo creo que es un camino que tenemos que revertir. Tenemos que también estudiar al turismo desde estas otras disciplinas para tener un panorama integral de lo que es el turismo. ¿Ya? Esto me lo voy a saltar y quisiera llegar acá a un poco sintetizando estas primeras ideas. Hay un autor que se llama Jafar Jafari, que es un investigador científico del turismo bastante reconocido a nivel internacional, y él ya señala que el turismo como un sistema total, integral, se va consolidando como disciplina científica. Puesto que el estudio del turismo utiliza teorías y métodos de otras disciplinas, sobre estas bases, sus propias teorías y métodos emergentes serán tomadas a préstamo por las mismas disciplinas que con anterioridad contribuyeron generosamente a la creación de sus bases científicas. ¿Ya? Entonces, vuelvo a la pregunta inicial de Pablo. Por supuesto que hay investigación científica del turismo y desde hace bastantes décadas. La investigación científica del turismo por lo menos empezó en la década del 30 en los países europeos. Por ejemplo, en la Alemania nazi se investigaban a los centros turísticos como parte del programa político de esos años en Alemania. Hay un geógrafo muy reconocido a nivel internacional, Walter Kristaller, que él hablaba de los lugares centrales y los lugares periféricos. Los lugares centrales, el centro y la periferia. Y él hablaba de los desplazamientos de las personas entre el centro y la periferia desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista geográfico y observando el comportamiento de los turistas alemanes. Por lo tanto, ya desde esa época, el turismo se viene investigando con un carácter científico. Por supuesto que después, a mediados del siglo XX, el turismo fue muy estudiado desde el ámbito sociológico cuando ocurrió el boom del turismo, la eclosión del turismo a nivel mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la clase trabajadora comenzó a ganarse el derecho a las vacaciones pagadas y los medios de transporte empezaron a desarrollarse, principalmente la aviación civil, el turismo fue observado por la sociología como un campo de estudio interesante. Y eso fue, siguió su curso de acción y es así como después los países comenzaron a ver al turismo como una estrategia de desarrollo y el turismo fue estudiado como parte de la política pública de los países para lograr el desarrollo en los países. Por ejemplo, España, que es la potencia del turismo a nivel mundial, dicho sea de paso, España es el país más competitivo en el ámbito del turismo a nivel mundial. Según el Foro Económico Mundial, que desarrolla un índice de competitividad en turismo, España es el país más competitivo del mundo. Y España comenzó a desarrollar su política pública del turismo en la dictadura de Franco. Y ahí comenzaron a surgir, por ejemplo, las zonas de interés turístico. Los centros de turismo fueron planificados desde el Estado. Por lo tanto, el turismo fue abordado desde la política pública como una estrategia de desarrollo de los estados. Y desde ahí fue estudiado. Y luego México replicó el caso español y empezó a desarrollar, a planificar el turismo en su territorio para desarrollar centros turísticos. Y todo eso se hizo con una base técnica científica, que después se fue replicando al resto de Sudamérica. Por lo tanto, hay mucha investigación en turismo que viene desde hace bastantes décadas atrás. Y en el caso chileno, ustedes deben saber que la ciencia poco a poco ha ido ganando terreno. Y es así como hace pocos años atrás se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en donde hay distintas subsecretarías. Y dentro de la subsecretaría de ciencia existe lo que se llama la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Lo que antes era CONICI, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Es decir, el Estado chileno considera a la ciencia como un campo estratégico de desarrollo para el país. Y por lo tanto, tiene distintos instrumentos para apoyar el desarrollo científico de nuestro país. a través de, por ejemplo, becas de posgrado para los estudiantes, para las personas que quieren iniciar un camino científico. Entonces, después en una segunda parte de esta conversación me gustaría hablarle un poquito sobre los instrumentos que, por ejemplo, los estudiantes de turismo que les gusta estudiar y que quieren meterse en el ámbito de la investigación científica. La NIT tiene una serie de instrumentos para poder, por ejemplo, adjudicarse una beca de posgrado y poder iniciar un camino en la investigación. Y en Chile, y con esto ya voy terminando esta primera parte, existe lo que se llama la Sociedad de Investigadores en Turismo de Chile, a la cual yo pertenezco y también pertenece Melisa, en donde también hace, desde el año 2007, cuando se conformó la sociedad, estamos desarrollando investigación. Estamos desarrollando investigación científica en turismo. Y cada dos años organizamos congresos de investigación científica en turismo. Por lo tanto, hay una tradición que si bien es cierto es reciente, pero hay una tradición en la investigación científica del turismo en nuestro país. Bueno, la Societour tiene un blog. Actualmente, por ejemplo, nos encontramos como Societour organizando un foro nacional de turismo con las autoridades públicas a propósito de la redacción de la nueva Constitución de la República de Chile, en donde queremos que el turismo también dé a conocer la posición del sector en relación al país que queremos construir. Y todo eso lo estamos haciendo con bases técnicas y científicas. Bueno, y por último, bueno, comentarles que y aquí voy a parar de compartir y simplemente quiero presentarles una una la portada de una página web en la Universidad Austral de Chile Campos Patagonia estamos desarrollando investigación científica en turismo, hemos desarrollado varios proyectos, tenemos varias publicaciones, tenemos varios productos de transferencia de conocimiento científico y por lo tanto desde el sur del mundo pensamos que podemos contribuir al pensamiento analítico del turismo y hacer una contribución real a la consolidación científica del turismo como campo. Y es así como hemos desarrollado una serie de proyectos que yo les invito a visitar la página, se llama setup.cl centro de estudio en turismo alternativo de la Patagonia en donde pueden revisar los proyectos que hemos realizado, la producción científica, la literatura científica que hemos publicado y una serie de de productos de 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 transferencia de conocimiento científico a través de videografías. Hacemos ciencia ciudadana con las personas que habitan el territorio y desde ahí también tenemos bastante material de divulgación científica que yo le invito a revisar la página web y a interiorizarse sobre estos temas. Así que bueno, eso me gustaría comentarles por ahora y darle el pase a mi a mi colega, compañera Melisa para después quizás abrir la conversación y el el diálogo. Gracias. Gracias Gabriel. Sí, súper interesante lo que lo que nos muestras porque es una pregunta bien recurrente, no solamente no solamente te diría a nivel de estudiante sino que en el mundo profesional o de repente cuando uno va a una reunión te pregunto ¿existe la investigación? ¿o qué se hace en investigación? Y ahí el último punto que tú tocaste para mí es clave creo que es una pata que es mi percepción y puedo estar muy equivocado hasta hace unos años atrás no era tan importante como que la ciencia tendía a ser ciencia para los científicos y se quedaba en eso y nos fallaba esta segunda derivada que es la difusión la llegada a las comunidades entonces uno veía mucha intervención en territorio y después muchos papers no sé de sociólogos de trabajo social y que todo el mundo se abrazaba porque habían publicado 12 papers en el año la comunidad quedaba igual entonces hay una parte importante que es la difusión que es cómo tomamos este conocimiento y lo hacemos público cómo hacemos que las personas puedan tomar decisiones decisiones en su vida decisiones académicas decisiones políticas a través de la evidencia que eso es lo que nosotros como en la academia tratamos de mostrar que esto se basa en la evidencia y por eso y para darle continuidad a ese mismo tema Melissa que ahí estaba jugando con el whatsapp podríamos darte la la palabra y preguntarte a ti Melissa no sé qué es lo que tú has visto en difusión o cuáles son los caminos que tú has recorrido en tu experiencia quizás contar también en profundidad un poco más de tu visión o tu misión si quieres en Societour y en el marco de la difusión de la llegada a las personas con la ciencia super sí Pablo en efecto como tú dices la presentación porque me voy a responder esa pregunta pasando con una presentación que tengo ahora primero saludarlos a todos y a todas que tiene que ver con ese tema de la divulgación pero me gustaría también plantearlo desde dos veredas no solo también de uno ser un actor que genera algún tipo de conocimiento y lo comparte sino también uno como se nutre al escuchar también a otros investigadores otros resultados que es más o menos el camino que yo he recorrido donde voy a me voy a apoyar con esta presentación ustedes me indican por favor yo creo que lo puedo dejar de ver pero para si si se ve la presentación Pablo o alguien que me indique si se ve sí adelante ya buenísimo bueno como decía Pablo en verdad este camino yo llevo harto tiempo yo salí hace harto rato ya de la universidad yo ya tengo las dos dosis de la vacuna entonces hay varios años por ahí pero claro como les comentaba yo creo que el primer paso que a mí me me sirvió mucho fue empezar a ir a los a los congresos a los seminarios y a los y a los encuentros ¿no? y invertir en eso también porque yo me acuerdo cuando recién llegué a Uruguay coincidí la fecha de mi viaje para asistir a un congreso allá que era el centro del congreso de turismo una vez protegida turismo real ecoturismo y el congreso de áreas protegidas con el fin de conocer un poquito más la situación del turismo en el país y y ahí empecé también a a ver lo valioso que tiene que ver la generación de redes y el capital social que uno puede generar en este tipo de encuentros ¿no? porque finalmente gente que que está curiosa le interesa el tema y que le interesa colaborar también en este tipo de ámbito entonces creo que lo primero que 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 uno debería hacer es asistir y el asistente en esta curiosidad invertir en tiempo si es en otra ciudad quizás invertir también en pasajes en otro país también invertir pero siempre finalmente es más formación para cada uno y yo me acuerdo que cuando fui a ese congreso y conocí alguna alguna gente ahí también conocí algunas ONG yo tenía ganas siempre de trabajar en algo no vinculado como al al servicio al turista me gustaba un poco más quizás como de proyecto o algo así y conocí una organización que era la conservación de cetáceos y yo creo que hacer un voluntariado en verdad es transversal no puede servirnos para el ámbito académico no puede servir para trabajar en el proyecto no puede servir para hacer una ONG como vimos la otra experiencia y aquí también en este voluntariado que yo hice que era la conservación de cetáceos en Punta del Este tenía un programa de voluntariado y eso también es otro consejo cuando uno quiere hacer un voluntariado ojalá que la organización tenga un programa diseñado para voluntariado y no solo aprenden a ayudarnos lo que sea porque es más ordenado y uno crea la mejor adición de conocimiento y entrega mejor también su trabajo y ahí había ya un primer ámbito que era la divulgación de la ciencia a través del turismo porque había una estaba elaborando una ruta la ruta de la ballena franca austral ¿cierto? pero todo lo que se transmitía ahí era también a través de los resultados de los estudios que hacía esta organización de conservación de cetáceos o cc que tiene su padre en Chile también y eso es como un segundo consejo como la importancia de hacer un voluntariado en verdad transversal en cualquier ámbito laboral que uno quiera desarrollarse y en ese voluntariado en esa organización y como les contaba que ya había estado a la altura conociendo algunas organizaciones esta organización trabajaba con una organización que se llamaba Retos al Sur una ONG de economía solidaria que ahí entre como yo haciendo voluntariado con ellos me invitaba a una reunión y conocí a esta otra ONG y ahí la operación grúa me fui a esta otra ONG que se llamaba Retos al Sur que ahí más que el logo en verdad quiero poner a los colaboradores de esa ONG ¿cierto? Sebastián, Malena y Laurita que justo estaban trabajando en esta ONG economía solidaria pensando en un turismo diferente en un turismo responsable en esta ONG que en verdad es uruguaya tenía un trabajado con una cooperante internacional de Italia que tenía como objetivo fortalecer a ONG chiquititas y en ese fortalecimiento de ONG chiquititas entregaban esta capacitación en el proyecto de cooperación internacional donde yo me capacité con ellos en el marco de uno de esos proyectos organizamos dos seminarios internacionales de turismo en Uruguay y ahí fue mi primera acercamiento en la organización de un evento para divulgar algunas prácticas y me acuerdo que ahí lo que rescaté fue que en verdad lo que se exponía no eran estudios solo de escritores sino que eran prácticas o proyectos experiencias que después las divulgaban a través cierto de un objetivo una metodología los resultados y buenas prácticas y eso se compartía y eso también finalmente es una divulgación de conocimiento y por supuesto los proyectos finalmente se generan estos resultados que uno va haciendo que son bien prácticos uno les puede dar un formato una forma de un trabajo más de investigación quizás no con una hipótesis pero los objetivos podrían en cierta manera como transformarse en eso y también empezar a compartir estos conocimientos en esta capacitación de cooperación internacional que es para finalmente para capturar fondos internacionales para hacer proyectos yo me acuerdo que me financiaron dos que eran turismo urbano turismo comunitario urbano y hermanamiento parques nacionales parques naturales en Uruguay y Italia y eso también tiene otra otra finalidad más allá de eso también hay una parte muy linda cuando uno lo invita cuando el proyecto es exitoso o tiene buen resultado o uno lo invita a divulgar a otros países también en este caso y aquí yo tuve una exposición que me invitaron dos veces a Buenos Aires también a exponer la Universidad de Lanús no iba yo solo iba con una referente porque era turismo comunitario entonces iba con una referente de la comunidad pude venir dos veces a Chile también una con un proyecto que tenía el barrio Yungay que estaban haciendo un modelo de gestión de turismo comunitario que tomaban como referencia este proyecto de Uruguay también en Coquín con la Universidad Central sede La Serena y ahí empieza otra nueva forma de cómo estos proyectos toman esta otra experiencia como díganos como resultado que también un traspaso de información y ahí bueno puede venir a Santiago también me acuerdo en esa oportunidad esto también se traduce también en algunas publicaciones entonces son dos libros que tienen un poquito de año entonces están un poquito viejos pero hay unos artículos míos también hay en patrimonio turístico y el rol de desarrollo turístico en la reducción de la pobreza y es interesante cuando Gabriel hablaba en relación de lo que hemos trabajado que se ha trabajado mucho el turismo en su impacto económico cómo ir dando los primeros pasos en ámbitos más culturales más sociales ¿cierto? que son como este caso estos dos libros que finalmente también los proyectos de cooperación internacional apuntan como a ese tipo de al turismo como estrategia para algo en el caso del proyecto del turismo una vez protegida bueno ahí tuve una una experiencia súper linda cuando me invitaban a poner a exponer en Italia también y eso pero no solo por Uruguay porque ya podía conocer un poquito de Chile podía conocer un poquito Uruguay había hecho un intercambio también de parques con Colombia entonces no podía tener una mirada ya un poquito más de Sudamérica poder transmitirla también a lo que estaban haciendo los amigos allá en Italia y bueno y ese proyecto también estuvo ahí fue la primera es que yo hice un resumen para postular a un congreso y que fue hace tiempo así y ahí quedé como póster para estar en este turap en la segunda versión que tuvo y ahí empecé yo también como estos proyectos transformarlos en resúmenes para congresos que es otra forma también de empezar a divulgar y ahí empezamos ya algunas ponencias aceptadas en el primer congreso de planificación y manejo de senderos en Mercosur que ahí fue a Uruguay la gente de senderos de Chile y el turap también en 2013 que también pude tener una ponencia en ambas en estas ambas instancias yo no te bueno acerqué finalmente fueron gente de la Universidad Andrés Peo también en este caso estaba el director Víctor Leiva que también nos fue a ayudar allá con unas ponencias como experto como desde la Academia del Ecoturismo en ambas instancias regresando a Chile como bien contaba Pablo bueno yo estuve unos años también cortitos en CONAF y ahí también rescatar bueno entre medio yo hacía clases en la Católica allá en Uruguay en la Universidad Católica de Uruguay que fue ahí me empecé como a meter un poco más en la docencia a nivel de universidad pero y aquí aquí también yo tuve un rescate interesante en CONAF cuando organizamos el primer congreso nacional cierto del SNASPE que yo me acuerdo que ese ya estaba saliendo cierto en el año 2016 en ese tiempo ya tenía un trabajo un poquito más operativo en CONAF que era como el manejo de concesiones y es como un tema más de fiscalización un tema de contrato con terceros pero había la oportunidad de exponer entonces como eso se transformaba también en generar como algo interesante y ahí uno también la creatividad para este tipo de cosas si bien es cierto uno puede exponer las cosas que hacíamos en CONAF yo me acuerdo que ahí es un resumen donde también levantaba otras buenas prácticas de otros países había en verdad ahí empecé a investigar la cantidad de papers que hay muchos papers de concesión de turismo en África y uno puede empezar a elaborar marcos teóricos donde embarcar una experiencia ya práctica que fue lo que también un resumen que me aceptaron ahí en el congreso de NAPA ahí están toda la gente que fue a exponer en Temuco y bueno y en ese tiempo ya después claro después de CONAF yo empecé a hacer una postulación para ingresar a Societour en verdad postula algunos requisitos logrados académicos algunas publicaciones entonces revisan ahí como lo que tienen la experiencia que tiene y entonces puede ingresar a la sociedad que tiene bastante años y en verdad organiza los congresos más importantes de turismo en el país entonces los objetivos que tienen por la directiva somos varios la gente de la Universidad Católica Valparaíso la Universidad Austral Daniel Meller y yo desde la Andrés Bello el CIRP de Coyaki y también la UTEM y tienen este tipo de objetivos en los que hemos venido trabajando y ahora cada vez un poquito más acercando las realidades que están pasando en la actualidad una instancia formal para la integración de los actores especializados en turismo construir a elevar a tener mejor calidad de los estudios de investigación en turismo divulgar en todos los medios estas investigaciones promover más investigaciones y estudios de calidad generar este intercambio de conocimientos científicos finalmente es muy rico este ecosistema de intercambio que se genera uno tiene que tomarle el valor a eso validarse también como un referente científico consultivo que de hecho por eso participamos en muchas mesas y hay mucho reunión con autoridades como está Gabriel y algo que estamos en nuestro país porque fomentar los estudios de posgrado vinculados al turismo hoy hay algunas instancias de magister pero no contamos en nuestro país con doctorados en turismo siempre tenemos que empezar a mirar hacia afuera aquí hay unas cosas algunas instancias que ha tenido Societurcia hasta en la feria viva una feria de viajes cuando era presencial donde están algunos referentes de la organización en el medio de la provincia Andrés Bello que estaban difundiendo ahí lo que es Societur este es el último congreso que ahí nos encontramos con Gabriel también estuvimos con Pablo Pablo tuvo una ponencia también ahí en ese congreso que ya se ha dado congreso de turismo entonces hay un camino recorrido hay bastantes anales hay uno puede empezar incluso a analizar cuáles son las investigaciones que se han realizado aquí está la foto del último congreso que estuvimos en Punta Arena este año es cada dos años pero este año estamos hablando en verdad quizás mejor correrlo para tener la oportunidad de hacerlo presencial se ha realizado el Simposio Internacional de Investigación Científica en Turismo creo que Gabriel también tuvo una una ponencia en abril de este año y claro y como nombraba Gabriel se han hecho algunas declaraciones ¿cierto? porque finalmente somos investigadores que estamos bajo una sociedad donde hemos hecho una declaración pública ante la grave crisis del turismo y ahora estamos como nombraba Gabriel en plena organización de estos foros regionales para después terminar con un foro nacional que busca como fin finalmente cómo asegurar estos derechos sociales de tiempo libre de uso que finalmente habilitan el desarrollo del turismo ¿está? y con el fin de después cuando terminemos todo esto entregarle esto a los constituyentes para que se tome en cuenta la nueva constitución entonces estamos trabajando ahora muy fuerte en esa organización compartir algunos aprendizajes yo les comentaba perdón el tema de siempre ir actualizando nuestros conocimientos ¿no? con humildad también pues así como ir acercándose a estos congresos aprendiendo leer mucho y estar siempre actualizado la importancia es identificar ciertos como a ver las organizaciones que son preferentes a nivel nacional e internacional en temas de innovación porque son las que están siempre como generando cosas nuevas como Segitur Inbatur bueno en el caso de Chile también las universidades o los programas estratégicos cierto que muchas veces también yo me acuerdo el año 2019 Segitur financiaba dos personas por países para dar una una beca de estímulo turístico inteligente entonces uno puede también acercarse a ese tipo de instancias la importancia de estos seminarios y congresos finalmente también aporta mucho a estas redes profesionales yo a Gabriel lo conocí en un seminario en Coyay que después nos encontramos en el congreso en Punta Arena y podemos seguir trabajando de manera colaborativa y nosotros en esta investigación científica tenemos yo creo una ventaja comparativa que al trabajar en terreno porque hay que desmentir también que en verdad si no trabajan en investigación está en un escritorio sino que lleva mucho terreno tenemos la posibilidad de coger datos y analizar en sitios territorios y eso en verdad un valor agregado que tiene el turismo para los nuevos conocimientos y también algunas reflexiones que tienen que ver con el valor de desaprender lo que decía Gabriel nosotros en esta inquietud para buscar nuevos conocimientos tenemos la capacidad de generar nuestros propios marcos teóricos y eso lo hacemos a través si aprendemos algo y podemos cuestionarnos y cuando nos cuestionamos algo podemos investigar más y podemos empezar a desaprender para crear y mejorar nuestro propio conocimiento y ese propio conocimiento finalmente es un valor agregado y importante como carrera profesional en nuestra vida profesional entonces siempre estar cuestionándonos es algo que nos va a llevar a tener mucho más conocimiento y mucho más valor después cuando ejecutemos alguna de nuestras labores vinculadas a nuestra profesión y en ámbitos ya también académicos en sí uno tiene la oportunidad también de entregarlo a los que hacemos clases a otros alumnos también y en este caso yo rescato esto cuando fueron tres alumnas que yo tuve en un ramo de administración ecoturismo en Santiago que ellas en verdad elaboraron un proyecto coincide que hay un llamado a resumen de un congreso en Perú y le salió un poquito al más este resumen y fueron aceptadas como ponentes en ese congreso y la universidad también la apoyó un poco la apoyó por algunos recursos para que pudieran asistir a Perú a exponer de manera recencial entonces una ponencia y ya tienen cierto en su currículum entonces que fueron ponentes internacionales que no es menor si se quieren dedicar al tema de la investigación o divulgar los conocimientos y por último también quería compartir con ustedes algo que también para mí tiene con mucho cariño que es cómo traspasamos estos conocimientos más allá de los congresos de las aulas o de la educación más formal porque también yo tengo esta experiencia que es muy linda que es como una comunidad en Uruguay que se llama Cabo Polonio que es un pueblo chiquitito que se entra después de pasar una duna entonces no hay un camino accesible se entra solo por algunos camiones cuatro por cuatro caminando que son como dos horas un pueblo que no tiene electricidad están dentro del parque nacional pero reciben turismo reciben muchos turistas entonces estaban preocupados ya de cómo poder gestionar mejor su propio pueblo entonces ellos se organizaron solos y querían tener como herramienta de turismo responsable cada uno iba poniendo lo que podía pagar convocaron con hoja y lápiz entre más eran podían pagar menos entonces se juntaron todos y yo me trazo las ideas allá no ellos hacia la universidad que en ese rato la universidad católica y les pude dar un curso estuvimos ahí al ladito de la playa en la caleta en una sede que tenían los pescadores traspasando todo algo más práctico para su propia gestión de su emprendimiento y de su territorio vinculado al turismo entonces y finalmente eso ese compartir nuestro conocimiento también es un aporte al desarrollo local que se traduce en lo que sabemos en mejor conservación de su territorio en ellos mismos en tener más herramientas para gestionar y eso también en tener una mejor experiencia para los turistas que visitan ese país entonces lo importante también de cómo en verdad la investigación de la academia traspasa también el apoyo a comunidades a la conservación y a lo sociocultural finalmente eso lo tenía para compartir con con la gente que está escuchando y quedo atenta a a las consultas o a lo que digas tú que estás moderando gracias Melisa sí fue súper importante interesante lo que tú estás contando yo también creo que aquí cuando uno parte quizás y ese quizás es mi aprendizaje o lo que estoy escuchando para partir algo lo que hay que hacer es partir entonces por ejemplo tú mostraste un caso de estudiantes que yo ahora reconozco a una de las estudiantes que está ahí no sé si está la otra conectada que está en la sala y quizás en 2018 no se imaginó que podía ir o en 2017 no se imaginaba que podía estar exponiendo en Perú y después no sé todas esas cosas uno lo empieza a recordar como con cariño y al final lo que hay que hacer es partir quizás si usted escribió su tesis y dice puedo hacer un paper con esto o quizás no quizás muy mal uno empieza como con ese rollo y al final ¿quién tiene que decir sin un paper o no? bueno tú haces algo y un comité editor verá sin un paper o no ¿podré exponer esto? ¿no lo puedo exponer? no, que mira un comité te dirá si lo puede exponer o no entonces yo creo que hay que lanzarse hay que atreverse y hay que comenzar no sé si Gabriel quizás nos puedes contar tú también cómo partir en esto ¿no es cierto? cómo comenzar o cuál ha sido más que cómo comenzar cuál ha sido tu experiencia no sé es más fácil la pregunta cuál ha sido tu experiencia en este recorrido para llegar a desarrollar investigación y a discutir la página sí bueno estaba escuchando muy atentamente tu comentario Pablo y también la exposición de Melisa que es muy inspiradora también y yo pienso que como tú bien dices hay que atreverse vuelvo a reiterar esta idea de que primero si nos gusta estudiar si nos gusta estudiar el camino es más fácil porque significa que estás dispuesto a leer estás dispuesto a buscar información estás dispuesto a redactar eso es lo primero y en ese sentido por ejemplo si los estudiantes tienen una tesis de pregrado por supuesto que la pueden trabajar para posteriormente presentarla y comunicarla en algún congreso yo creo que esa es una estrategia muy acertada de atreverse a enviar propuestas a congresos a congresos de turismo a congresos científicos de turismo y a congresos técnicos de turismo también ya y en ese sentido generalmente los formularios cuando uno envía una propuesta de comunicación hay una ficha estándar que uno tiene que llenar con los datos y al principio para mandar una propuesta el primer formulario no es tan complejo te piden un resumen tres párrafos en donde expliques tu tema de investigación con un título y tu afiliación institucional y luego si el congreso te acepta para ir a exponer lo más probable es que después el congreso si quieres sacar unos anales que son los documentos ya más en extenso con cada presentación ahí te van a invitar a redactar un documento mucho más amplio de diez doce quince páginas pero al principio uno tiene que mandar una hoja una página o dos páginas máximo con un resumen de tu de tu ponencia entonces en ese sentido no es tan complejo atreverse a dar ese ese paso inicial lo segundo es que yo creo que es importante emprender un camino de de estudios de posgrado yo creo que esa es la segunda la segunda estrategia para para meterse en el en este campo científico de investigación científica del turismo es desarrollar un posgrado un magíster un magíster un máster en la disciplina que y ahí evidentemente cada uno tiene que buscar cuál es la cuál es la vertiente del turismo que más te apasiona que más te gusta si es la economía bueno te vas por el lado de la economía a lo mejor si es los estudios socioculturales buscas algo relacionado con lo sociocultural pero buscar un posgrado para poder desarrollar un un máster un un magíster y en ese sentido la ANIT la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo tiene becas que se llaman las becas chiles para magíster magíster en Chile y en el extranjero entonces yo creo que yo les les sugiero que que se familiar se los voy a anotar acá en el chat ANIT.cl que que se metan a a la página de ANIT.cl y estén atentos a las convocatorias se hacen convocatorias de becas para magíster en Chile y en el extranjero las becas chiles es súper importante y este es un dato relevante que ustedes si quieren emprender ese camino tienen que sacarse buenas notas en su en su carrera de pregrado porque eso es algo que vale generalmente te piden eh tu 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 expediente de notas entonces tienes que tener un buen promedio ya a mí por ejemplo lo personal nadie me contó eso eh cuando yo estaba estudiando el pregrado y a veces me relajé un poco con alguna asignatura y me saqué una nota bien mediocre pudiéndome haber sacado una mejor nota y después cuando estaba postulando las becas eh me percaté de la importancia que tenía que tenía sacarse buenas notas en el en el pregrado porque eso aumenta tu posibilidad de adjudicarte una beca lo otro es eh si quieres adjudicarte una beca también bueno sacarte buenas notas ser un alumno de excelencia y lo otro es eh empezar a a detectar cuáles son tus profesores referentes eso también es importante cuáles son tus profesores referentes porque generalmente para adjudicarte una beca también te van a pedir cartas de recomendación y las cartas de recomendación se las tienes que pedir a a los profesores con los cuales te formaste y por lo tanto ahí tienes que identificar cuál es el profesor con quien tienes más afinidad intelectual más afinidad para trabajar etcétera eso también es es relevante eh sí eso eso puedo decir por ahora hay una un comentario en el chat sobre temas de ecoturismo quizás ahí después podemos comentar eso en mayor detalle pero por ahora me quedo con con esa respuesta gracias yo creo que hay va a empezar ahora como el interés hay una mano de libertad hay una pregunta respecto a la NID respecto a ecoturismo entonces vamos a dar la palabra en eso yo también quiero transmitir eso creo que es importante las calificaciones por un lado y la afinidad con los docentes porque al final uno como como docente no es que ande repartiendo cartas de recomendación por la vida efectivamente cuando uno pone su firma su nombre algo dice yo como docente que tengo esta experiencia o estas cosas recomiendo que a esta persona para desarrollar un magíster o para un trabajo o para un proyecto entonces también hay algo ahí de corresponsabilidad y ahí es importante creo yo lo que comentó Melisa Melisa habló de los voluntariados y la gente que se está formando todavía ¿no es cierto? una y esto yo se lo he dicho varias veces a los estudiantes hoy día estamos en una situación bien complicada a nivel mundial no hay mucho que hacer supongo Gabriel que ustedes en la Austral están en una situación igual de compleja que la nuestra en Viña o en Santiago respecto a la docencia online no sé estamos todas las universidades en lo mismo y si yo le pregunto a usted que se está formando ¿qué es lo que tú haces por tu futuro? tu futuro laboral académico de investigación lo que quieras en tu futuro lo que quieres desarrollarte el resto de tu vida y tu respuesta es me siento cuatro horas al día frente a un computador yo creo que es poco ¿ya? y ahí entra esta otra parte que es importante de cuando los inviten a una charla que puedan ir o vayan a un voluntariado con las ballenas que mostraron la Melisa en el Sendero de Chile que lo hice yo cuando hace muchos años ya no sé si recién voluntarios en la Fundación Superación de la Pobreza en la CONAF pueden ir a voluntariado hacer pasantías hacer cosas porque cuando te toque salir a buscar una beca para investigar vas a necesitar esto en tu currículum vas a necesitar estas cartas de recomendación profesor o profesora que te recomienda decir bueno tú sabes que te invitaron un proyecto llegaste tarde la mitad no fuiste no terminaste no te puedo recomendar entonces ahí también está la invitación a la corresponsabilidad en su formación en no delegar en que bueno yo estoy en una universidad y que la universidad se haga cargo de todos mis problemas de aquí en adelante sino que en una corresponsabilidad donde yo me hago cargo de mi de mi propio de mi propio futuro al final y también ahí voy a pasar un dato un anuncio como 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 acepto con los comerciales en la tele para las personas que están acá yo me imagino se conectaron no es cierto hay hay veintitantas personas conectadas es porque les interesa este tema yo me imagino que están acá es por curiosidad o que les interesa o que lo están visualizando nosotros en la universidad en la Tres Bellos estamos coorganizando junto con otras universidades y principalmente con la Universidad Latina de Costa Rica ustedes saben que Costa Rica es un referente y sigue siendo un referente en términos de turismo sustentable de naturaleza con turismo un simposio de ciencias para el desarrollo sostenible es un simposio internacional con participación de varios países donde todas las ponencias que hay dos hay dos tipos de ponencias videos cortos de cinco minutos o ponencias de quince minutos todas las ponencias son de estudiantes estudiantes que hayan desarrollado un proyecto durante su carrera que se estén titulando que quieran exponer su tesis o que se hayan titulado hace menos de dos años alguien que se haya titulado hace menos de dos años que quiera exponer esto es un esto es un simposio internacional ustedes saben que exponer hoy día aunque sea online en Costa Rica siempre va a ser algo interesante porque ahí es donde uno como decía Melisa hace contactos conoce a la gente puede llegar a quizás a crecer en esa línea entonces les dejo ahí para todos todas el link si usted lo quiere revisar después ahí sale hasta el 30 de agosto hay para enviar un resumen y como decía Gabriel un resumen es una hoja donde usted puede poner su tesis su trabajo que está desarrollando una hoja hasta el 30 de agosto y luego si pasa esa fase le van a pedir un poco más de detalle pero la invitación está hecha para que usted pueda empezar a meterse en estos temas yo voy a hacer algunas preguntas abiertas no sé Melisa y Gabriel quien quiera tomarlo la pregunta es más específica respecto de este tipo de investigación estamos hablando de ecoturismo o de turismo sustentable como es la carrera en la austral perdón turismo de naturaleza turismo sustentable general perdón me quedo que la carrera ¿cuál es el nivel de investigación que se hace en este ámbito específico que Gabriel dijo al principio se hace más o se considera más desde la parte de la economía pero desde la perspectiva de naturaleza comunidades locales desarrollo local conservación a través del turismo ¿hay investigación de eso o qué nivel de eso podemos encontrar? Pablo pero ¿investigación así como formal? claro me imagino que para allá la pregunta no sé si ahí hizo una pregunta Valentina me imagino que es está en el chat yo así si me decía así como si yo sé ese tipo de información desconozco si es si es que hay como una investigación así como una una lista que se esté desarrollando en eso me da la sensación que es como más de experiencias que después se traspasa el conocimiento pero pero es algo que que como lo que decía Gabriel por lo que pasa aquí pasa como en todos lados en verdad como esto de cuando identificamos al turismo como una disciplina en el caso del ecoturismo quizás podemos estar un poco más cercanos porque como estamos muy vinculados a los temas medioambientales o ecológicos o impactos en el medio quizás pudiera haber algo vinculado a ese tema pero Gabriel que está más cerca creo que puede tener una respuesta un poquito más más final en ese tema pero las becas que hay como de esta que hablaba él y que tienen un proyecto vinculado al turismo no son las las que tienen mayor cantidad de números esas temáticas yo creo que hace poquito que se están generando estas primeras investigaciones con con ese tipo de de temas no sé Gabriel yo creo que tú estás más cerca como ese ámbito más desde la investigación en sí y bueno a ver es una pregunta interesante cuya respuesta no es tan sencilla porque tendríamos que investigar cuánta investigación en ecoturismo en Chile se hace y para eso tendríamos que buscar literatura y ahí un par también de consejos es que los estudiantes que estén interesados en la ciencia tienen que usar bastante la biblioteca de su universidad en este mundo virtual es importante que los estudiantes tengan acceso virtual a la biblioteca de su universidad para que puedan encontrar los artículos científicos de revistas y de libros yo por ejemplo en mi universidad como docente tengo acceso a la biblioteca virtual con un usuario con una clave yo ingreso y empiezo a buscar en las diferentes bases de datos porque hay bases de datos de publicaciones de revistas a texto completo de libros a texto completo etcétera y hay distintos buscadores hay distintas bases de datos es un mundo en sí entonces lo primero sería invitarles a investigar que hay en la literatura científica sobre el ecoturismo en Chile y por lo tanto buscar en las bibliotecas virtuales de su universidad cada biblioteca de la universidad tiene acceso a ciertas bases de datos por ejemplo hay bibliotecas que son más completas que otras dependiendo de la universidad yo evidentemente conozco mi biblioteca de mi universidad sé cuáles son las bases de datos que hay a qué puedo tener acceso y a qué no puedo tener acceso entonces eso es algo algo importante a mí me da la sensación que que acá la investigación en ecoturismo en Chile está muy asociado principalmente a la investigación del turismo en áreas silvestres protegidas creo que me da la impresión que hay bastante de eso acá en Chile habría que revisar también las publicaciones que que hay en los anales de los congresos de Societur esa es otra fuente de información importante para ver qué qué tanto se ha escrito sobre ecoturismo en Chile habría que revisar los anales de los congresos que se han hecho de la Societur por ejemplo que son el organismo que de alguna manera ha estado más directamente involucrado con la producción científica en turismo en nuestro país y y luego a nivel internacional a propósito de las bases de datos hay hay revistas de ecoturismo hay revistas científicas de ecoturismo donde hay mucha investigación científica de ecoturismo en el mundo si uno quiere tener una mirada más global habría que buscar ahí en esas revistas a nivel internacional y hay otro dato también que es importante manejarse en idiomas ya el nos gusta o no el inglés es la lengua franca que hay en el mundo por distintas razones y y la hegemonía del inglés también ocurre en la ciencia entonces gran parte de la producción científica está en inglés entonces hay que hay que hay que aprender y saber leer inglés para poder estar como al corriente de de lo que se está produciendo actualmente en cuanto a literatura científica en ecoturismo y en cualquier tipo de turismo eso gracias Pablo Gabriel da un dato que tenemos que investigar si es que hay en Chile pero si no lo hay los que estamos aquí tenemos que generar ese conocimiento de todas maneras porque coincido con Gabriel lo que yo creo que hay para Chile es una visión más antigua como del año 90 del ecoturismo donde el ecoturismo era excluyente al turismo desarrollado dentro de las áreas protegidas pero después ya sabemos que es mucho más que eso y coincido que tampoco sé la respuesta antes existía no sé si existe todavía estaba la gestión turística que era una revista chilena de turismo antes llegaba bastante y salía uno de los anales después de los congresos de Societour tenían publicaciones permanentes y ahí uno sabía lo que se estaba haciendo acá en Chile yo le puse ahí en el chat el journal of ecoturism a mí me gusta harto esa revista pero como dice Gabriel ese journal por ejemplo tú para acceder a él si tú pinchas ahí el link que yo les dejé y ves un paper y dices está súper interesante y lo quieres leer tienes que pagar como 90 dólares para poder leerlo durante tres días y como 200 o 300 dólares para poder descargar ese pdf un pdf la alternativa es esa o meterte a través de la biblioteca de tu universidad y tu universidad ya paga por estar en esta base de datos de Stanford que es una gran productora científica y tú te metes con tu usuario por supuesto y a través de esa de tu biblioteca vas a poder ver este y todos los otros journals de ecoturismo y vas a poder leer el Annals of Tourism Research el Journal of Ecotourism que son grandes productoras de temas científicos de turismo de naturaleza pero a través de la biblioteca entonces también ahí hay una especie de reticencia de repente uno ve los estudiantes que los busco en Google y si no los encuentro no está es que esa no es la forma de buscar hasta el Google Scholar que es más cercano pero normalmente uno busca más bien aprende a usar la biblioteca de las universidades que creo que es la mejor forma mira hay una pregunta respecto de las postulaciones a la NID yo no sé si que si tenemos acá la posibilidad de responder Odette pregunta tengo una duda no sé si Odette quieres decirla o la quieres poner ahí en el chat y también les quiero invitar a a revisar la página de la AXI la agencia de cooperación internacional ellos normalmente tienen becas para uno o dos magísteres bien específicos como Japón abre una beca esta es una agencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y dice becas becas para chilenos y ahí pueden encontrar pero tiene un montón de diplomados de cursos y yo por lo menos en lo personal yo he hecho dos diplomados gracias a esas becas que uno de gestión en turismo sostenible y uno de desarrollo local porque uno lo va viendo postura y te dan una beca 100% la agencia ahí está en el chat la AXI lo voy a poner en el chat agencia chilena de cooperación internacional y ahí tienen que buscar las becas también hay alta información en el chat que hemos estado poniendo niños niñas no sé si es que tienen alguna pregunta que que podamos discutir algún comentario más que quieran poner Raimundo Petalán pregunta si saben si existe interés en hacer investigaciones turísticas para museos en Chile yo no podría responder eso la verdad que no no lo sé no sabes Odette parece que quiere hablar si voy a prender mi cámara espero que mi computador no explote hola profes hola compañeros compañeras y compañeres bueno la verdad es que bueno mi pregunta era en base a la ANIT porque yo tengo un amigo que está haciendo un doctorado y como que me me hizo una clase literalmente me hizo una clase de cómo postular a la ANIT me habló de un proyecto que había que tener un buen proyecto ¿qué es eso? como un un buen proyecto para gestionar la tesis a posterior una tesis la tesis de magíster a eso a eso va tu compañero estaba postulando una tesis doctoral lo que pasa es que hay dos procesos que son distintos una cosa es que tú seas aceptada en el programa que te va a recibir sea nacional o extranjero y otra cosa es el financiamiento la ANIT no te va a hacer que te acepten para tú llegar a la ANIT tienes que estar aceptada entonces y para que te acepten va a depender de las condiciones del programa hay programas que uno postula con tu currículum y nada más o con tus calificaciones y hay programas que uno postula con proyectos por lo general un doctorado uno postula con un proyecto de investigación bien desarrollado no sé para dar un número 10 páginas 15 páginas de que diga qué es lo que tú vas a investigar durante los próximos 3 o 5 años dependiendo cuánto dure el doctorado entonces tú ahí desarrollas eso postulas con tus notas con tus estudios anteriores con las cartas y con eso tú dices mira yo esto es lo que voy a desarrollar y postulas a la universidad una vez que la universidad te acepte la universidad por ejemplo extranjera si fuese el caso entonces tú llevas eso y vas a la ANIT y dices hola necesito que alguien me financie esto y ahí entras como en el mundo eso es como lo que hay que tener y lo otro gracias profe lo otro que también me mencionó es que por ejemplo las becas para magister eran mucho tenían cupos más limitados que la beca para doctorado por ejemplo que los cupos eran menores considerablemente menores eso yo no lo sé no sé Gabriel si tú sabes los cupos si tampoco no lo sé pero mira lo primero lo primero es que si tú quieres desarrollar el camino del postgrado mira es que tú tienes que buscar un programa de magister que te interese en alguna universidad y luego y luego de eso tienes que fijarte en la calidad de ese programa de magister y ahí también hay todo un mundo porque por ejemplo acá en Chile tenemos magister que son acreditados y hay magister que no están acreditados acreditación que da el ministerio de educación y que de alguna manera avalan la calidad del programa de magister y por ejemplo las becas Chile generalmente te asignan la beca a un programa de magister que esté acreditado y lo mismo sucede a nivel internacional hay un ranking las universidades tienen un ranking a nivel internacional con distintos indicadores que tienen que ver por ejemplo con cantidad de profesores que tienen grado de doctor que tiene que ver con cantidad de publicaciones de esa universidad y así hay un ranking de universidades la universidad más top en el mundo son las universidades norteamericanas y las universidades del Reino Unido ¿ya? hay un ranking por ejemplo que se llama el ranking Shanghai en donde uno puede ver en qué lugar está la universidad en Chile la mejor universidad la mejor rankeada es la universidad de Chile por ejemplo ¿ya? entonces en ese tipo de cosas hay que fijarse porque cuando tú postulas una beca de magister tienes que asegurarte y tienes que explicar y argumentar y entregar evidencia que el programa de magister al cual tú estás postulando para el cual tú estás solicitando una beca es un magister de calidad ¿por qué? porque el programa está acreditado y porque está en una universidad rankeada en un alto ranking a nivel internacional eso es súper importante y luego si quieres hacer un doctorado después mira generalmente los programas de magister en el extranjero son aquellos que te dan el acceso al doctorado uno primero tiene que hacer un magister y después te dan el paso al doctorado entonces generalmente el programa de magister está asociado al doctorado y ahí en el doctorado la clave es que tienes que conseguirte a un buen profesor que te acepte como dice Pablo uno tiene que redactar un proyecto de investigación y el profesor te tiene que aceptar ese proyecto de investigación porque a él le interese porque a él le interesa ya de verdad muchas gracias profesor por sus tips la verdad es que no no manejaba eso así que ahí vamos a a ver qué se muy bien gracias gracias Gabriel bueno no contestamos la pregunta de Raimundo la verdad yo también desconozco si es que hay investigaciones turísticas para museos sé que en la definición UNESCO de museos ¿no es cierto? y ahí nosotros tendemos a hacer a confundir museo con sala de exhibición UNESCO dice un museo tiene que tener sala de exhibición tiene que tener una bodega que tiene un nombre técnico que se me olvidó en este momento un depósito perdón y tiene que hacer investigación y difusión investigación y difusión esa es como la definición pero no sabría decirte Raimundo si es que existe colección eso es una investigación para un museo en particular para museos en particular eso yo creo que creería que habría que verlo como con cada museo qué es lo que le interesa mostrar acá por ejemplo en el museo FONC que está acá en Villa del Mar museo pequeño pero como tradicional digamos de la ciudad siempre hay al menos un buen decir andando en algunos temas no sé si hay alguna otra pregunta alguien quisiera comentar algo quedan poquitas personas entonces también podemos abrir la cámara los micrófonos si alguien quisiera decir algo y si no estamos por cerrar la clase vamos a repasar los tips que les dimos hoy día algunos tips tengan presente el CETAP el centro de estudios de turismo alternativo de la Patagonia si usted quiere encontrar material biblioteca videos producción científica los proyectos que se han desarrollado a veces uno no sabe en qué hacer su tesis simplemente se mete a proyectos desarrollados y dice oh yo podría hacer algo parecido cerca de mi casa o sabéis que esto lo hicieron en Cerro Castillo por qué no lo hacemos también en la campana entonces denle una una revisada eso también está buena esta frase que él la escribió y encuentras en la bibliografía un mundo de información nueva recuerden el simposio de ciencias para el desarrollo sostenible donde estamos con la universidad latina de Costa Rica la universidad del valle de México la universidad magdalena de la universidad peruana de ciencias aplicadas y la universidad Andrés Bello también hay hay un espacio para que usted en el peor de los escenarios usted hace el esfuerzo de escribir una página y se lo rechazan eso es lo peor que puede pasar no puede pasar nada más malo que eso nadie se va a burlar nadie se va a reír nadie va a cerrar la puerta usted en el peor escenario le dicen ¿sabe qué? su documento no es acuerde a nuestra a nuestra línea y eso es todo lo que puede pasar sí oye lo otro Pablo que me permito decir algo que es súper importante lo que tú dices yo una de las cosas que he aprendido en la vida es que de los fracasos después vienen los logros yo cuando me gané la beca de doctorado para hacer mi doctorado yo postulé cuatro veces tres veces no me la gané fracasé tres veces y a la cuarta me la logré ganar entonces de algún modo el fracaso tampoco es fracaso en sí sino que el fracaso es como el aprendizaje de lo que de lo que te van diciendo que tienes que ir mejorando tampoco es un fracaso es como el camino del del aprendizaje también entonces no hay que no hay que frustrarse si a veces a uno le va mal a la primera a la segunda a la tercera porque si uno es persistente lo vas a lograr claro y te pasa después que en el fondo años después seguramente si el día tú realizas tu primera postulación vas a decir en realidad me equivoqué en varias cosas entre medio entonces les recuerdo el setup el simposio revisen si ustedes quieren presentar un trabajo que estén haciendo que lo hayan hecho en la universidad o en el donde ustedes estén estudiando o hayan estudiado recuerden revisar y familiarizarse con las fechas y los términos de la ANID donde vamos tengan que saber la diferencia entre la beca con ICIT la beca Chile cuándo es para el extranjero cuáles son las fechas de postulación que nos pasa de repente que uno dice ah pero me queda me queda un mes todavía pero finalmente tenés que traer tantos papeles que ese mes ya es corto hay postulaciones que tienes que mandar a traducir otras no ahí tienes que saber la diferencia entre cuándo postulas al programa cuándo postulas a la beca y las ofertas vigentes de la AXI de la Agencia Chilena de Cooperación estaba viendo ahora que justo en este momento hay una beca para un curso en Tailandia en inglés por lo demás como casi todo como decía Gabriel acá hay que hacer inglés a mí me pasa a veces que pienso que muchas personas les gustaría saber inglés pero no les gustaría aprender inglés para aprender inglés hay que hacer lo mismo hay que leer en inglés hay que leer en voz alta de repente hay que ver la película con subtítulos en inglés o sin subtítulos creo que es la única forma pero hoy día el conocimiento nos gusta o no está en inglés hay una beca hay dos becas para un curso de manejo integrado de recursos naturales para el desarrollo turístico de repente uno pincha prueba y en el peor de los casos perdiste una o dos horas de tu vida en la postulación si no hay más preguntas y por la hora yo les quiero agradecer les quiero pedir disculpas nuevamente por habernos cambiado de plataforma le quiero agradecer la disponibilidad y disposición de Gabriel y de Melisa a presentar la participación de Antonio como siempre que nos apoya como anfitrión y de todos y todas ustedes que se quedaron hasta el final Odette Raimundo Constanza Gino Lucas Nicole Alan Lorenzo Cristian Francisco Javier Celastián Sofía Javier Valentina David y Rosca les agradecemos estar acá si tienen alguna duda lo pueden poner en el chat o algún comentario y si no nos estaremos viendo la próxima semana en la última presentación ¿no es cierto? de estas alternativas o salidas laborales en turismo donde vamos a presentar dos personas que trabajan en municipalidades que también es algo que nosotros hace tiempo venimos discutiendo por lo menos en la asociación de profesionales del turismo cómo nos metemos más en el municipio y cómo las personas encargadas de turismo son profesionales del turismo entonces aquí también está esa invitación abierta a ustedes o a quien usted conozca que quiera trabajar en el sector público municipal para que la próxima semana miércoles a las 5 de la tarde podamos escuchar a dos ex compañeras de ustedes no son no son personas externas no son especialistas de afuera son personas como Gabriel o Melissa que estudiaron turismo y que están en un lugar que quizás podría ser deseable para ustedes ahora vamos a escuchar a dos personas que están en municipalidad y se han hecho cargo de la gestión del turismo en esos lugares la próxima semana eso muchos agradecimientos en el chat de Odette de Cristian de Gino Alan Nicole también yo recuerdo que Odette hablamos un poco de esto de las expresiones con género no se tiene que sentir desmotivada desmotivado por el tema de la pandemia ay profe ¿cómo sabe si yo me considero un masculino? no tengo una especie desmotivado y desmotivada eso ya nos vemos entonces la próxima semana muchas gracias por haber participado gracias a todos y a todos gracias Pablo saludos Gabriel nos vemos muchas gracias también a todos gracias Melissa saludos que estén muy bien gracias Pablo saludos